My Lady Volví a vivir sin ti, cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer No debiste que se siente, tu corazón es un delincuente Que te roba lo que sientes y te deja casi en la muerte Entiende que soy diferente y de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte para tener el valor de decirte Que no debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, de ayer, de ayer Tu amor es cosa de ayer De ayer, de ayer, de ayer Tu amor es cosa de ayer Esta luz quebrantada te pide que te vayas Y que ya no vuelvas Y que ya no vuelvas Y que ya no vuelvas No, no, no Yo aprendí Yo aprendí A ser feliz A ser feliz Y aun estando moribundo sonreír Sonreír También aprendí También aprendí A vivir sin ti A vivir sin ti Cuando te necesité Y no estabas aquí No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Dime cuantas veces He llorado Te he extrañado No te ha importado Dime cuantas veces Dime cuantas veces Freddy Dime cuantas veces Fue grabado Por estar sentado Viendo su retrato Dime cuantas veces 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 Tu debiste volver Dime cuantas veces Tu debiste volver This is a rinnova This is a rinnova